¿Qué es Gabriela Mancilla? Gabriela Mancilla es simplemente una mamá que ha luchado y sigue luchando por los derechos de su hija Luana y de su hijo Elías también. Me he convertido en activista por los derechos de las niñeces y adolescencias travestis y trans, sin haberlo planificado, sin haberlo querido. Y creo que se me puede definir con el amor que le tengo a mi hija. Hemos intentado, después del DNI de Luana, en el año 2013, que ya han pasado muchos años, hemos intentado que la niñez travesti y trans esté en agenda política, pero también a la vez en la agenda emocional de la sociedad. Esto quiere decir que se les piense, que se les quiera, que se les ame, que se les respete. No que se les incluya en ningún plan de ninguna institución, sino que se amplíen los derechos para las niñeces travestis y trans. Y consta y consiste en la modificación de la educación, en tener otra clase de educación que no sea biologicista, que no sea binaria, en una educación que genere el bienestar, el contexto apropiado para que se desarrollen las niñeces travestis y trans. Y esto tiene que ver con que exista una visibilidad, no solo de su identidad, en todos los espacios e instituciones, sino que exista su corporalidad. Así como es, niñas que tienen pene, niños que tienen vulva, niñeces extrabinarias, y en esa agenda es donde queremos que estén, y que esté esta lucha, y que esté esta causa. Y la deuda que el Estado tiene, todos los estados, en todos los países, es el poder reconocerles dentro de todas sus particularidades e intersecciones. La deuda es que no estén dentro de este sistema binario, leídos y leídas por el rosa y el celeste, por el superhéroe o la princesa, el brillo y la pelota de fútbol. La deuda es romper ese binario y empezar a hablar de otras identidades posibles, de que todas las corporalidades sean legítimas, de que no existe el cuerpo equivocado, existe el cuerpo de cada quien, existe la identidad de cada quien, y la deuda tiene que ver con eso, con no haberles pensado jamás históricamente, acarrea una historia de mucho dolor, de expulsión, de represión, toda la comunidad travesti y trans. Se tiene que pensar a la niñez, a la infancia trans y travesti, y adolescencia trans-travesti, dentro del contexto histórico de toda su comunidad. Porque si no, no se puede pensar, aquí en Argentina la comunidad travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 años, 40% de índice de suicidio, especialmente en adolescentes, y el 1% solamente llega a la vejez. Entonces, ¿cómo acompañar a una niñez o adolescencia travesti trans, sin ponerla dentro del contexto de toda su comunidad, de todo lo que acarrea y la deuda que se tiene por haberles criminalizado, por haberles expulsado, porque hay un plan de exterminio, de alguna manera, de que solo tiene que existir lo hegemónico, solo tiene que existir el estereotipo de género, el estereotipo de belleza, solo tiene que existir la idea de hombre o de mujer, y en el medio no hay más nada. Antes de la ley de identidad de género en Argentina, no teníamos una herramienta para hacer valer los derechos de nuestras niñez. Por más que en la experiencia de Luana, que fue algo que no era común, Luanita iba al jardín de infantes, a la escuela, con un DNI que decía que era un varón, y la ley de identidad de género todavía no estaba sancionada en el país, porque en el año 2011 Luana ya iba a la escuela como Luana, y la ley de identidad de género es a partir del año 2012, que estamos cumpliendo nueve años de la ley de identidad acá en Argentina. Y hay un reconocimiento a partir del DNI, a partir de la ley, hay un marco que te lee, que te incluye de alguna manera, y que obliga a una sociedad que todavía no está capacitada, no solo para acompañar, sino para amar todas estas diferencias, y todo lo que viene a moverte una niñez travesti trans, porque viene a mover tus estructuras, viene a moverte y a interpelar tus miedos, tus prejuicios, y en todo eso la ley se viene a meter para exigir que no se violen más los derechos de estas niñezas. Entonces, a partir de la ley de identidad de género, cobra esta identidad una legitimidad que no se les había dado antes. No quiere decir con eso que existiendo una ley, sin que la sociedad se capacite, sin que les profesionales se capaciten, esto es mucho más viable. No, la ley cae en letra muerta si la sociedad no empieza a entender y a conocer la ley y a aplicarla como corresponde. Pero es un marco de contención y de garantía. Hay algo que evidentemente nos hace falta a las personas, es que alguien te diga hasta dónde podés o no violarle los derechos a otra persona. Bueno, y las leyes son más que importantes. Y esta ley de identidad de género viene a reivindicar el nombre y viene a garantizar que esa persona pueda ser nombrada como lo desea en lo más profundo de su corazón. No creo que se pueda tomar como un fenómeno. Yo creo que evidentemente es una postura de antiderechos. Y eso existe en este país y existe en todos los países. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con otra postura. Pero sí me han acompañado, me he sentido acompañada por movimientos feministas, de mujeres obviamente, pero acá en Argentina lo que está muy fuertemente visible es el movimiento transfeminista, traba feminista. Y es desde ese lugar donde nuestras niñeces empiezan a pensar. Porque también tienen que expresarse desde el lugar que sienten, desde el lugar que quieren, desde el lugar que ocupan. Es un posicionamiento político reivindicar la identidad. Y decir, no soy varón, no soy mujer, voy siendo, como dice nuestra militante Marlene Guayar, voy siendo travesti. Y hoy las niñeces, teniendo a estas tías trabas, a estas tías travestis, pueden nombrarse, identificarse y decirse travitas. O decirse, soy una niña travesti. Hay masculinidades que dicen, soy travesto. En esto de venir a romper el binario y de crear un nuevo movimiento que tiene que ver con el transfeminismo. Es que el haber acompañado a Luana y estar abrazada por la comunidad LGBTIQ+, especialmente la comunidad trans travesti, te lleva a tu propia deconstrucción. El poder acompañar a Luana sin haberme deconstruido hubiese sido imposible. Pensarte en otros parámetros, mover tus propias estructuras, pensarte, ¿quién soy? ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Por qué hago lo que hago? Me pusieron un nombre al cual respondí, ¿quién soy yo? A eso te lleva a acompañar una niñez trans, o eso me llevó a mí, a acompañar a mi hija, ponerme a deconstruir y a desarmarme. A desarmarme, obviamente, en un tiempo récord, porque está ahí la niñez mirándote y es urgente. No hay mucho tiempo, pero lo único que puedo pensar es que gracias a la experiencia de Luana, hoy soy una persona mucho más abierta, mucho más libre, con menos prejuicios, con menos miedos. Yo creo que te transforma, te transforma individualmente para luego transformar colectivamente a toda una sociedad. ¿Qué es el orgullo para mí? El orgullo, yo creo que tiene que ver con la dignidad, con levantar la cabeza, con no sentir vergüenza. Hay una frase del fundador de la comunidad homosexual argentina, acá en Argentina, Carlos Jauregui, que decía que en una sociedad que te educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Yo creo que el orgullo es eso, es la respuesta política de las niñeces y adolescencias travestis y trans frente a un sistema opresor, frente a un sistema que te dice que debes de ser, por los genitales que tenés, o varón o mujer, y el orgullo es pararse para decir no, no es eso lo que quiero, no es eso lo que siento, no es eso con lo que me siento cómoda, cómodo, no es lo que quiero para mí. Yo creo que el orgullo es eso, dignidad. Un armario abierto, primero que no creo en los armarios, no creo ni en los armarios, ni en el closet, ni en el placar, creo en una sociedad y en un sistema opresor, y creo que aquello a lo que le pueden llegar a llamar armario es lo que te oprime, lo que no te deja ser libre, lo que no te deja ser, lo que no te deja vivir, no te deja pensar. Yo creo que la libertad la tenemos acá adentro, y no podemos expresarla, porque depende de todo el contexto. Y un armario libre sería un contexto libre, un contexto libre con un Estado que piense en toda la población, que no excluya, que no deje de lado aquello que supuestamente es raro, es perverso, es equívoco, no está dentro de la moral, porque también hay que hablar de esto, ¿no? Toda la influencia de lo que corresponde, de la Iglesia, del deber ser, de la culpa que nos han metido acá adentro. El armario libre soy yo misma, yo mismo, yo mismo, siendo yo. Eso es lo libre. En estos momentos, acá en Argentina, se está rodando la película Yo Nena, Yo Princesa, que tiene que ver con llevar a la ficción, a la pantalla grande, al cine, el libro que escribí en el año 2014, que tiene el título Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, que es de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y se agruparon varias productoras, acá en Argentina, como Tronera Producciones, Aleph Media, el Grupo Octubre, Arco Libre, HSBG, la Universidad Nacional de la Matanza, para llevar al cine esta historia. El objetivo que tiene esta película es poder visibilizar la lucha, poder visibilizar esta historia en común, esta historia particular, que es la de todas, las niñeces trans, travestis, la de toda la comunidad travesti trans, que está resumida en la historia de Luana, y lo más importante es que está interpretada por otra niña trans. No tiene precedente a nivel mundial lo que estamos haciendo, porque hay niñeces trans dentro de la película contando ellas mismas esta historia, la de Lulu, la del primer DNI en el mundo, sin haber pasado por un proceso judicial, con el mensaje que tiene el libro, que es amar tu cuerpo, amate a vos mismo, a vos misma, a vos mismo, no hay error, no hay cuerpo equivocado, existe una enorme esperanza de que llegue a muchas otras familias, a muchas otras personas, a muchas otras niñeces, esta película contando esta historia para que la sociedad pueda empezar a aprender, a tener herramientas, a escuchar, a amar, a abrazar a la niñez. Yo creo que va a ser, va a tener un impacto mundial la película Yo, Nena, Yo, Princesa, y va a ser por primera vez en el mundo todo este contexto de abrazo hacia una deconstrucción de una sociedad que le falta aprender mucho todavía. En eso vamos, en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.